Visionary Como un loco, obsesionado Miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo Me imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo es tú y yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Que nadie se meta, ni amigos, ni familia Lo muestra por siempre como dice la Biblia Mi alma que me lame, media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto Dame la mano, que estás más segura Que nació para mí, me jura y me perjura Somos tierra y agua, las nubes del cielo Bebé, lo que amo, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Eres más mía que tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuya, pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuya, pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perderle el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Porque yo soy tuya, pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuya, pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento